Champion llegó al Ecuador. ¿Quieres saber todas las novedades de este lubricante? Quédate en este noticiero. La marca de lubricantes Champion hizo su debut oficial para el mercado ecuatoriano y sus representantes nos contaron las principales características. Para nosotros, Champion significa el futuro. Champion representa, creo que una marca bastante pionera, desarrolladora de tecnología, una marca tope de gama. Todo lo que ofrecemos y todo lo que Celifleno tiene en su portafolio es básicamente calidad. Y esta vez nos hemos descapimado en encontrar, creo yo, al mejor proveedor para lubricantes. Una de las cosas que más nos llamó la atención son las más de 350 certificaciones de equipamiento original que tiene Champion. Entonces, eso es motivo de garantía, de respaldo para nuestro mercado a todo nivel. Somos la empresa líder en muchas líneas, sobre todo en fricción, en líquido de frenos. Tenemos muchas representaciones exclusivas, europeas, americanas, de todo el mundo. Entonces, Champion es el nombre que se acomoda más a nuestra ideología de trabajo. ¿Cómo se adapta este producto en las distintas condiciones del Ecuador? En la que tienes altura a nivel del mar, pero también tienes altura a 2.800 metros. Bueno, es parte de la tecnología que tiene esta marca que se llama Adaptive Shield. Que básicamente, en función de las condiciones tanto externas como internas del motor, la tecnología lo que hace es adaptarse de tal forma que nunca deja de proteger de la mejor manera todos los elementos y los componentes del motor. Nosotros tenemos lubricantes en todo segmento, que quiere decir vehículo pesado, motos, autos, obviamente. Los invito a probar los lubricantes Champion y darle a su vehículo el mejor aceite para protegerlo ahora y a largo plazo. Una marca que habla por sí sola. Champion es un campeón. El Ioniq 5 se renovó con detalles de la versión N, como su batería, que se reemplazó por una de 84 kW. Esta capacidad mejorará la autonomía, pero la marca no ha confirmado cifras. En el exterior, su principal cambio es el diseño de los parachoques que alarga la carrocería. Utilidades bien invertidas. Bestoon es tu elección. Bestoon representa más que un SUV. Es una inversión en tu futuro. Potencia, calidad y seguridad para tu familia. Bestoon T55 ahora solo a $22,990 con tus utilidades. Solicita un test drive. Bestoon Drive Your Sense. Distribución exclusiva de GoCorp División Automotriz. Sigue nuestras redes como Bestoon ST. La gama totalmente eléctrica de Skoda se ampliará con el Epic. Este prototipo sería uno de los seis nuevos modelos totalmente electrificados que serán presentados en 2025. Entre sus principales características están un maletero de 490 litros y una autonomía de 400 kilómetros. Un SUV para 7 personas se alista para sumarse a las pilas de Puget. El I-5008 2025. Estará disponible en tres versiones eléctricas de 213, 231 y 322 caballos. Una híbrida no enchufable EDC-S6 de 136 caballos y otra híbrida enchufable de 195. Habrá dos niveles de equipamiento, Alure y GT. Nos vemos la próxima semana con más información. Bye. Bye. Bye.